Sonia, mira No sé si la has hecho ¿Qué me ha ido? Espera, uy, un vídeo Espera ¿Cómo es la bajada esa, Sonia? Llevala aquí a donde vaya ¿Hola? Llevala aquí a donde vaya 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 Ay, mira a alguien arriba de la cascada Sí, se va a tirar Qué fuerte, ¿cómo que se va a tirar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, de verdad, cómo se me mueve la cámara ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vale, gracias para mí. Gracias. Gracias. Gracias.